Hola familia, ¿cómo están? Si están viendo este video es porque seguramente sueñan con invertir en un lote o en una finca por fuera de su ciudad, es decir, en una casita de campo, pero no tienen ni idea cuáles son las consideraciones más importantes a tener en cuenta para elegirla de forma perfecta. En este video les vamos a explicar todo para que después, como dicen los circos, después no digas que no te avisamos. Así que pilas con los 8 tips que vienen a continuación. Empecemos. Tip número 8. Que el municipio de la vereda en el que se encuentre tu proyecto tenga una proyección a la valorización. En este momento nos encontramos en la vereda Chaparral, específicamente en el municipio de San Vicente de Ferrer. Y aquí tenemos varios puntos que nos agregan un plus súper importante al proyecto que compramos. El primero es que es de clima frío, es decir, la gente está migrando, en su mayoría, a tierra fría por el tema del cambio climático. Así que eso es un punto a favor. Lo segundo es que por ahí nos pasaron un chisme y es que no sé si precisamente por acá o por unas calles que tenemos más allá, a futuro se espera desarrollar la vía principal que nos lleva a Guatapé. Así que este dato, como verán, lo convertirá en el segundo llano grande y ese, sin duda, nos eriza la piel. Y lo tercero es que tenemos poca oferta y mucha demanda. Así que eso, sin duda, es bastante atractivo. Tip número 7. Construcciones legalizadas o, por lo menos, que se permitan legalizar. Es supremamente importante que a la hora de seleccionar el inmueble, vayas a la oficina de planeación o de instrumentos públicos del municipio, revises cuál es el área mínima del lote en el que se puede solicitar una licencia de construcción o, si ya es una vivienda que existe hace varios años, por lo menos más de cinco años, si te permiten hacer un reconocimiento de la vivienda existente. Eso es súper ganador y es lo que vamos a hacer en este proyecto. Tip número 6. Ten mucho cuidado con los terrenos inclinados. Hay ocasiones, como en este proyecto en el que estamos actualmente, en el que nos vamos a encontrar dos versiones de los terrenos. Unos muy planos, como en el que yo estoy parada en este momento, pero unos muy inclinados, como en el que están Felipe y Belén. A eso no hay que tenerle miedo, es cuestión de creatividad y ponernos manos a la obra. Sin embargo, la sugerencia que nosotros les damos es que eviten un poco los terrenos que tengan mucha inclinación, puesto que si quieren hacer construcciones que ameriten que sean terrenos planos, pues tendrán que invertir muchísimo dinero en hacer explanaciones, así que no será tan rentable. O tener mucha creatividad, como en este proyecto, que la vamos a sacar del estadio. Tip número 5. En caso de que compren un lote que no tenga construcción, es muy importante que averigüen si tiene acceso a servicios públicos. Eso es súper importante, porque en el caso que tengan una casa donde no puedan poner ni energía, ni tengan redes de acueducto, obviamente, o en la mayoría de los casos gas no van a tener, va a ser muy complicado desarrollar un proyecto. Aquí tenemos la ventaja de que como ya hay una casa construida, cuenta con todos los servicios públicos. Así que, ganamos. Tip número 4. Asegúrate de estar rodeado, por lo menos, de un par de vecinos. Tener alrededor un par de casas, como lo están viendo ustedes en este momento en la parte de atrás, nos puede generar un montón de sensaciones positivas. Lo primero es que nos genera tranquilidad. Lo segundo es que si por algún motivo ustedes no van a estar en la construcción o en la casa que finalmente construyan, pues como mínimo van a tener unas personas a su alrededor que sabrán que tendrán los ojos encima y que en caso de alerta se comunicarán con ustedes. Y lo otro, pues, es que en cuestiones de alguna emergencia van a tener a quién acudir o a quién pedirle ayuda. Así que eso, indiscutiblemente, es un factor supremamente importante. Y nosotros, además, contamos con suerte por dos cosas. Lo primero es que en la casa que verán por allá tenemos una guardería. Eso en nuestro caso es supremamente valioso porque Julia viene en camino. Y Belén, pues, es supremamente activa. Así que allá podrá hacer bastantes amigos. Y lo segundo es que tenemos relacionamiento. Y nada menos y nada más que en la parte de atrás tenemos una bebé que se llama María Victoria y ahora prácticamente es la amiga de Belén. O por lo menos es lo que esperamos para dentro de poco. Así que ahí tienen. Tip número 3. Vías de acceso. Asegúrate que si tienes vías destapadas como esa que tenemos atrás, esté en buen estado o por lo menos tenga un buen plan de mantenimiento. Porque es supremamente importante que en el caso, que como nosotros, si tienes un carro pequeño, pueda transitar libremente y no estés sujeto a los designios de San Pedro. Tip número 2. Que el terreno o la casa que compres tenga muy fácil acceso desde las autopistas principales. En este momento estamos ubicados en toda la autopista Medellín-Bogotá. Y adivinen, el proyecto en el que nosotros invertimos está ubicado a tan solo 3 kilómetros de este punto que tenemos justo enfrente. Así que como ven, acceder a esta autopista es supremamente fácil. Y eso que no les he mencionado, que más de la mitad de esos 3 kilómetros son en carretera apavimentada. Tip número 1. Es importante que te quede cerquita la casa. No nos gustan esas fincas que quedan a 3, 4 horas de la ciudad o por lo menos de donde vivimos. Porque nunca vas a estar yendo a la finca, nunca la vas a disfrutar. Así que asegúrate que te quede en una distancia prudencial de tu casa. Para que puedas disfrutarlo todas las veces que quieras.